Los andrajos es una masa hecha con harina, agua y sal. Es un plato típico de la provincia de Jaén, que consiste en un guiso con bacalao o conejo. Nosotros hoy vamos a preparar andrajos con bacalao. Y en su elaboración vamos a emplear los siguientes ingredientes. 250 gramos de bacalao desalado y troceado, 150 gramos de harina, 2 tomates rojos, 1 pimiento verde tipo italiano, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, perejil fresco, 85 gramos de pimiento rojo, 1 ramita de hierbabuena, 1 hoja de laurel, 150 gramos de gambas, 200 gramos de almejas, pimienta negra molida, hebras de azafrán, aceite de oliva y sal. Comenzamos preparando la masa, para la cual vertemos la harina en un bol. Añadimos un poquito de sal. Añadimos un poco de agua y lo amasamos. Añadimos un poco de agua y lo amasamos. Vamos añadiendo agua poquito a poco hasta conseguir una masa de una textura adecuada y que no se pegue en las manos. Espolvoreamos con un poco de harina la zona de trabajo de la encimera. Ponemos la masa sobre la harina espolvoreada y echamos otro poquito encima de la masa. Con el rodillo vamos a estirarla hasta conseguir una lámina fina. ¡Gracias! Una vez bien estirada, hacemos cuadrados pequeños. Ya están los andrajos preparados y los reservamos hasta que vayamos a utilizarlos. Ponemos una cacerola en el fuego, añadimos 60 ml de aceite de oliva, el pimiento rojo y el pimiento verde, ambas cosas picadas pequeñas. A los 6 minutos, la cebolla y los ajos, ambas cosas troceadas. A los 10 minutos, añadimos los tomates pelados y troceados. El perejil igualmente picado, la hoja de laurel y un poquito de agua. Mientras que se termina de hacer el sofrito, pelamos las gambas, las cabezas y las cáscaras las echamos en una olla con un litro de agua y las gambas peladas las ponemos en un plato. Ponemos la olla en el fuego, añadimos sal. Y dejamos que hierva durante 2 o 3 minutos para obtener el caldo que utilizaremos posteriormente en la elaboración del guiso. En un mortero, machacamos las hebras de azafrán. Una vez machacadas, las desleemos con un poquito de agua. Ya está el sofrito bien hecho, añadimos un poco de pimienta negra molida. El azafrán. Y el caldo colado. Una vez que comienza a hervir, añadimos los andrajos. Una vez que comienza a hervir, añadimos el caldo que utilizamos el caldo que utilizamos el caldo que utilizamos el caldo que utilizamos el caldo. A los 10 minutos, echamos el bacalao. Y la ramita de hierbabuena. A los 10 minutos, echamos el caldo. A los 5 minutos, retiramos la hierbabuena. Añadimos las gambas. Y las almejas. Y cuando estas estén abiertas, el guiso estará terminado. Ya están las almejas abiertas y emplatamos. Y ya tenemos aquí listos para comer estos deliciosos andrajos con bacalao. Te damos las gracias por tu atención, suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo. Gracias.